Estamos muy contentos porque paralelamente se viene desarrollando una actividad cultural muy interesante y de alto nivel en la ciudad, así que estamos muy contentos de poder ser parte de ella. Bueno, este jueves, 25, 20, 30 horas, en Fervor vuelve Cotton Club y por primera vez vamos a estar con Ruth Fela tocando, así que estamos muy contentos, va a haber muchos invitados, rica coctelería, mucho jazz y quedan realmente muy pocas entradas. Así que les recomendamos que entren a la página www.brutfela.com, ahí pueden adquirir los últimos lugares que quedan. Quiero que nos cuentes porque sabemos que es un ciclo que se viene haciendo ya hace un tiempo, bueno, es la primera vez que se presentan ustedes, pero en este caso contar porque tiene como una magia ahí, ¿no? El espacio que se ha generado. Sí, por supuesto, hay una recreación de un típico club de jazz, que es un espacio que nos faltaba en la ciudad, siempre tiene alguna connotación medio cinematográfica, por supuesto. Pero bueno, es un lugar para poder disfrutar, un ambiente que está realmente preparado para que, en el que cada detalle realmente cuenta. Así que, por supuesto, nos acompañan Gimagallanes, Vermusalba, así que los mejores productos de acá de la ciudad siempre en nuestras barras.